La revista Leonardo es una revista que se funda hace 50 años por Frank Malina. Frank Malina era por un lado inventor, por otro lado científico. Y se dio cuenta que había una falta, una carencia, en donde la mayoría de revistas especializadas y el conocimiento estaba separado en estancos. Y él ve la oportunidad también de generar, digamos, una práctica un poco más multidisciplinar en aspectos que de por sí existían como práctica, que no necesariamente es artístico-científica, sino tiene un poco de ambas, a partir del uso de la tecnología, en esta revista multifacética o multidisciplinar que se llama Leonardo. Leonardo hoy es editado por MIT Press, una reconocida editorial, parte de la universidad. Pero además Leonardo es más allá que solamente la revista. Es una red de otras iniciativas vinculadas al mundo académico, vinculadas también a la difusión del conocimiento. Si bien las principales sedes de Leonardo están en Europa y en los Estados Unidos, lo que siempre ha buscado Leonardo es la universalización, la internacionalización del conocimiento en el campo del arte, la ciencia y la tecnología, que han sido siempre campos dominados justamente por Occidente. Entonces, uno de los objetivos de Leonardo es ampliar este conocimiento a lo que ha sucedido en otras partes del mundo. En el caso particular de Francesco Mariotti, Mariotti, fuera del trabajo que ha desarrollado en Europa, también hizo trabajo bastante innovador en América Latina y puntualmente en el Perú. Por lo tanto, de alguna manera estamos acercando los temas de arte, ciencia y tecnología y además, combinándolos con aspectos particulares del trabajo de Mariotti, como los aspectos vinculados a cómo involucrar al público, a la sociedad, generar discusión en relación a ciertos temas que hoy día son importantes, como la ecología, como la biotecnología, cómo de alguna manera articulamos la relación entre el ser humano y nuestro entorno natural. Son temas que hoy cobran mucha cualidad y que han estado presentes en la obra de Mariotti. Entonces, de alguna manera es acercar a este pionero, a este hombre que hace 50 años desarrolló un proyecto innovador con los 50 años de una, de la probablemente la publicación más importante en el campo del arte, la ciencia y la tecnología en el mundo. Quizá el vínculo más directo que tiene Francesco Mariotti con la escuela fue un curso que propuso en el año 76, un curso que se desarrolló, que se llevó a cabo en el 76, que se llamaba Concepción y Desarrollo de Proyectos en Arte y Comunicación. Era un curso bastante innovador para la época, no solamente para la escuela, era un curso innovador para cualquier escuela de arte, donde de alguna manera se empezaban a ver los proyectos artísticos como proyectos, es decir, cómo conceptualizar y cómo llevar a cabo un proyecto. Habitualmente, la práctica artística, en artes plásticas, en escultura, en cualquiera de las prácticas habituales, no necesariamente requería conceptualizar, escribir, organizar. Y este fue un curso que buscaba eso, organizar y definir las necesidades de un proyecto más allá del medio mismo, de la materialidad. Esto hizo, eso fue en la época de José Bracamonte cuando estuvo director, y esto de alguna manera podemos decir que fue uno de los primeros casos, si no el primero, de cursos de este tipo, transdisciplinarios, que buscaban más el concepto y la indagación de experimento en una escuela de arte en el Perú. Los quiero invitar a este evento de los 50 años de Leonardo y los 50 años del proyecto del Májer Mariotti. Esto se enmarca en el centenario de la Escuela Nacional de Bellas Artes y va a contar con la presencia, primero, de Francesco Mariotti. Vamos a dar una semblanza sobre su trabajo y sobre la importancia de esta obra que cumple 50 años, que es un hito en la historia del arte, de la tecnología, pero también de su relación con el espacio público y con la discusión. Y van a comentar la obra de Mariotti, Lisset Díaz, del Centro Cultural de la Escuela, Miguel López, curador y director de teorética en Costa Rica, y peruano también, y Gustavo Buntix, curador e investigador que ha trabajado mucho en relación a la obra de Francesco Mariotti y también sobre el grupo Huayco. Vamos a tener además la presencia especial de Nina Sledi, que es la directora del programa Por los 50 años de Leonardo. Es una investigadora y experimentadora en el campo del arte y la tecnología, residente en Canadá. Yo soy Centenario.